Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Silencio, señor consejero. Por favor, ya termina su turno. Señor Fernando, señor Santos Reyero, tampoco tiene su turno. Señor Fernández Santos, cuando usted quiera. Adelante. Sí, gracias, presidente. Señor Ijea, ¿qué valoración hace de los datos del padrón de habitantes de Castilla y León, publicado recientemente por el INE? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, el señor Ijea Arisqueta. La valoración que hacemos es una valoración preocupante, como no puede ser de otra manera, una pérdida de población que ha afectado al conjunto de la nación y especialmente a nuestra comunidad. Hemos analizado provincia por provincia, grupo de edad por grupo de edad, por origen de pérdida de población, pero como estoy seguro de que usted también lo ha hecho, espero con ansiedad a su análisis. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Sí, gracias, presidente. Señor Ijea, mi análisis es claro y meridiano. Usted es un auténtico experto en despoblar allá por donde pasa. Primero UPyD, que ha desaparecido. Ahora Ciudadanos, que va por el mismo camino, al punto que creo que usted va a emular a su correligionario Tony Cantó para desembarcar en el Partido Popular. Pero es que lo que necesita esta tierra son políticas que fijen población y que no hagan que nuestros ciudadanos abandonen esta comunidad. Y las cifras oficiales son claras y año tras año ponen de manifiesto negro sobre blanco que sus políticas nos abocan irremediablemente al exilio. El año pasado, según datos del INE, nuestra población decreció en 13.637 habitantes. La tercera mayor caída de todo el país. Nos han convertido en el paradigma de la España vaciada que se muere. Muy especialmente la región leonesa a la que ustedes parecen empeñados en hacer desaparecer. Región leonesa cuya población menguó en 9.182 habitantes, acumulando el 67% de la pérdida total de esta comunidad. Y fíjese, señor Igea, la despoblación es el terrible corolario de sus políticas. De la desigualdad, de la precariedad, de la falta de oportunidades y del salvaje deterioro de los servicios públicos que hace que nuestros paisanos y paisanas, muy a su pesar, tengan que marcharse de esta tierra. ¿No se da cuenta usted que si, por ejemplo, no hay pediatras suficientes en muchas de nuestras comarcas, como Guardo, como Menavente, como Noranda de Duero, se fuerza la gente a irse de aquí? ¿No comprende usted que si no hay servicios públicos, que si no hay centro de salud, que si no hay escuelas, la gente no puede vivir en pueblos que ustedes están convirtiendo en cementerios? ¿No son conscientes ustedes de que si no hay oportunidades laborales, a nuestros conciudadanos no les queda otra que emigrar? Ustedes, en vez de tener determinación política de combatir la despoblación, la promueven con sus políticas. Y ese es el nudo gordiano de la cuestión, señor Igea. Decía Einstein que si buscan resultados diferentes, no hagan siempre lo mismo. Y ustedes llevan repitiendo las mismas políticas durante décadas, agostadas recetas que, en lugar de dar soluciones, agudizan al extremo el problema. Su modelo es que aquí radiquen los proyectos que otros territorios desechan. Han convertido a Castilla y a León en el estercolero de este país, auspiciando macrogranjas por doquier, estando a favor de proyectos terribles como la macrobaquería de Noviercas, poniendo alfombas rojas a proyectos como la mina de uranio de retortillo y convirtiendo a la provincia de Ávila en un queso de gruyer con minas a cielo abierto. Todo a mayor gloria de grandes empresas y de multinacionales que vienen a esta tierra a lucrarse a costa de expulsar a quienes llevan generaciones morando en estos lares. Y es que la despoblación forma parte del modelo económico de las derechas, porque territorio despoblado, territorio usurpado por el capital y por las multinacionales. Sin embargo, bien que se olvidan ustedes de la ciencia, de la innovación, de la investigación y del desarrollo, que son capitales para modernizar y redefinir nuestro modelo productivo y generar empleo de calidad. Bien que denuestan ustedes la cultura. Ustedes no quieren un modelo de desarrollo sostenible, circular y verde que impulse las ingentes potencialidades de esta tierra. Ustedes aíslan cada vez más nuestros pueblos con infraestructuras deficientes. Ustedes no garantizan una conectividad digna. Y ustedes no tienen una política fiscal que incentive residir en el medio rural. Al revés, tienen una política fiscal que únicamente favorece a los más privilegiados. Así que, señora Igea, frente a la inercia y en la ne de sus políticas, nosotros seguiremos trabajando, luchando y planteando propuestas para revertir el mal de la despoblación, para llenar de vida esta tierra y para hacer que más pronto que tarde las personas aquí serán los primeros. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente, consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Grisqueta. Pensé que esta vez se habrían hecho los deberes, pero tampoco. Ha mencionado usted Ávila. Oiga, mire, la única población que ha ganado, la única provincia que ha ganado población. La única. Pero lo que hay que hacer, efectivamente, yo estoy bastante de acuerdo con Einstein, mucho más que con usted, naturalmente, es que cuando uno quiere resultados diferentes tiene que hacer políticas diferentes. Lo primero que tiene que hacer es un análisis real de la situación. ¿Qué ha ocurrido en España? Se ha perdido población en el conjunto, se ha perdido población, la tercera comunidad, Castilla y León. Veníamos de un escenario de reducción continuada de la pérdida de población hasta el año pasado, que llegamos a un menos 0,19 y hoy esta vez hemos crecido. Lo mismo ha ocurrido en el conjunto de España, que venía de un crecimiento continuo en los últimos cuatro años y ha perdido población. ¿Qué ocurre en las provincias más alejadas y peor comunicadas de Madrid, la región leonesa? Que usted, naturalmente, reivindica, porque no creo que tenga futuro más allá de representar a la región leonesa. Pues, mire, ocurre que están mal comunicadas y, como están mal comunicadas, pierden población. Y, como están mal comunicadas, nosotros les pedimos al Gobierno en el que usted participa, que usted prácticamente dirige, que ponga el tren de madrugadores. Eso es una política. ¿Por qué? Porque las políticas, las provincias de Segovia, Ávila, que tienen una relación con Madrid más fácil y más intensa, han perdido menos población. Por eso hay que hacer un análisis de lo que está ocurriendo. También hay que hacer un análisis por edades. Usted se ha referido a los servicios, eso es lo de siempre. Einstein no se lo compraría, eso es el mismo discurso de siempre. Llevan haciendo ese discurso en esta comunidad mucho tiempo. No creo que Einstein se lo comprase. Me gustaría que tuviese un poquito de respeto. Usted ya ha batido todos los récords de amonestaciones. Luego le dicen al árbitro que es tarjetero. Pero, hombre, no entren siempre a la rodilla. Sí, usted, usted. Así que guarde un poquito de respeto, si es tan amable. Con respecto a la pérdida de población por edades, hay una pérdida de población infantil, como en el conjunto de la nación. Hay un sector muy importante, que es el que va de 29 a 34 años, que son probablemente la gente que acaba la carrera, a la que efectivamente hay que darle un futuro, un futuro con trabajo de calidad. Por eso hemos presentado hoy estrategias como la de ciberseguridad. Por eso somos una comunidad que invierte en I más, D más I, más que la media nacional. Usted está diciendo que lo abandonamos, pero estamos por encima de la media. Porque a usted los datos le dan igual. Porque a usted en realidad, la verdad, no le sirve para nada. No le sirve para hacer política. Y si se hubiera fijado, se hubiera fijado también en que tenemos, somos la única comunidad, no, la segunda comunidad después de Andalucía, que tiene un balance positivo migratorio. Un balance positivo migratorio. Por eso también creemos que nuestras políticas de cambiar nuestra política migratoria, de hacer una política migratoria más amable hacia atraer población, es también una buena política. Por tanto, estamos haciendo cosas diferentes, políticas diferentes. Como decía Einstein. El que lleva haciendo todo el rato lo mismo es usted. Usted me ha acusado de generar despoblación en mi grupo parlamentario. Mire yo, aquí había cuatro procuradores de Ciudadanos, hoy hay doce, y usted ha conseguido pasar de doce a dos. No sé quién genera más despoblación. Gracias.